Hola, hola, chavos Si esta es la primera vez que ves uno de mis videos Te invito a que te suscribas en el botoncito rojo que esta aquí abajo Que actives la campanita de notificaciones para que Youtube te avise cuando subí un nuevo video Y que me regales un hermoso like Ya que saben que las personas que dan likes antes de que empiece el video Son personas que saben de donde vienen y para donde van Bueno, chavos El día de hoy les traigo un video un poquitico raro ¿Por qué? Porque es la primera vez que hago un vlog Yo nunca en mi vida he hecho un vlog Es como que guau O sea, nunca he tenido el teléfono así moviéndome Hoy vamos a salir a las calles de Ciudad de México Vamos a locarnos Pero para esto vamos a ser mis seguidores de Cien Media en Instagram Así que yo mediante mis redes sociales Que pues si no me siguen en Instagram Aquí les va a aparecer mi Instagram Les preguntaré mediante va pasando el día Si quieren que haga esto o aquello o no O, 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 o Está muy confuso Pero ustedes van a ir viéndolo mediante las historias Así que sin más preámbulos, chavos Comencemos este video O vlog O video vlog Si Empecemos Yo ya no creo en nadie El día de hoy Ahorita lo que voy a hacer primero Va a ser cambiarme Obviamente me voy a meter a bañar Pero les voy a preguntar Si que outfit prefieren Si este Que es así como una sudadera gris Pantalón azul Playera vina y tenis de gamusa O este otro Que es pantalón negro Sudadera gris Playera blanco negra Y unos tenis grises La verdad A mí en lo personal A mí A mí en lo personal Me gusta más esta opción Pero pues ustedes son los que decidan Así que vamos a ver Qué decidieron Ah, bueno Tengo nervios Mamá Necesito que me ayuden En qué outfit elegir El día de hoy Tenemos de este lado Un setercito gris Pantalón azul Camisa vino Tenis de gamusa O acá tenemos Una sudadera gris hermosa Playera en blanco y negro Pantalón negro Tenis grises ¿Cuál opción quieren? ¿La uno o la dos? Wow Chavos, mi amigo y yo Vamos De por si vamos tarde Y vamos a salir todavía Un poquito más tarde Porque él todavía Nos acaba de arreglar Y queremos ver Si nos tenemos que ir En transporte público O en Uber O sea Vamos súper tarde Pero ustedes deciden ¿Qué hacemos? Chavos Ya pues Miren Este fue mi outfit final Ush A mí me gustó mucho Este No sé ustedes Ah, fue el que ustedes eligieron Y ahorita Ustedes también eligieron Que vamos a irnos En transporte público Vamos ya pinches tarde Pero nos vamos a ir En transporte público Porque ustedes lo pidieron ¿Ok? Ok Así que gracias Por elegir transporte público Gracias Y espero ya no tardarnos Porque somos ya Muy, muy, muy tarde En serio Ahorita vemos Y a ver ¿Qué más hacemos de esto? Que esto Pues sí, ¿no? Sí, sí Bye, bye, bye Bye, bye Chavos, estoy aquí con Alefe Hola amigos, ¿cómo están? Ahí es Wola Hola amigos, ¿cómo están? Mi amigos Este es su hermoso canal Que no es mío Y es de él, ¿verdad? Pero, o bien Hola, ya llegué Estamos aquí en Chapultepec Caminando Quiero aclarar que pues Un señor estaba cortando el paso Y no nos dejaba grabar Sigamos Porque los pinches de Oscar De hecho Se fueron hasta San Juan de La Chichimula No sé Están hasta bien pinches lejos Todos, o sea, no nos pudieron esperar una horita Ellos no pudieron Una hora con veinte Ve, no, no nos piden Chavos, estamos aquí en Chapultepec Perdidos Y el reto de Perdidas Perdidas Ahora el reto es de que Ale Que está aquí ¿Qué? Me va a hacer caballito Pero no sé si él me vaya a hacer a mí O yo a él Así que ustedes decidan ¿Decidan? Chavos, pues perdí La encuesta salió que Alejandro Yo le voy a hacer caballito a Alejandro Así que Pues ¡Al piso! Al piso Amigo, traigo como tres escos de Gloria Tres bien No pesas Dos y tres Amigo, lo siento Gracias Chavos, todos están tomando de Ay, ay, ya Están comiendo de esa salsa Que dicen que es la que más pica Le echó No, espérate ¿Le quieren que le eche a mi taco? O de la verde Mejor el guacamole Yo digo que el guacamole No, la que pica Y los de la que pica Chavos, pues ya le van a echar salsa Al parecer perdió Aquí van a estar las votaciones Dale, no, esa, eso está bien ¿Qué? ¿Va a ser de esa? Espera Todo, todo, todo ¡No, ya! ¡Y ya! ¡No! Dale, amigo Dale Él va a probar la salsa más picosa de la taquería Es que le echaste de la otra ¿Eso qué es? Dale, cómetelo Dale, dale, dale Es una mujer Es una mujer ¿Dónde viene? ¿Para dónde vas? Horde la chile Está en blanco Ya le está mordiendo Tiene garganta profunda Tiene garganta profunda Dale, mastica bien, mime Dale, a ver Sonríe ¿Te gustó? Y te falta más, amigo Te falta más Te picó ¿No te arde? Pobrecito Fresca Está bien picoso Yo voy a ver una rajita Yo creo que era de la otra salsa ¿Quieres más? No, no, no Una más Una más No, no Una más No, no 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 Ay, no Yo no haría eso De verdad Que Está Está que quema Yo no Yo O sea, sí como picante Pero yo no como tanto No, no Fica horrible Por sí Ay, pues sí Tú también Pues porque no soy yo Fresca Sienta Chavos, a mí me regalaron unas cositas que voy a abrir, no las he visto Condones Miren, me regalaron esta botellita, como dice Miren, me regalaron esta botellita, como dice, y una cartita ¡Ella! Miren, me regalaron una bolsa de pandita, yo voy a engordar con puras panditas Me regalaron estas, que no voy a mostrar la marca, pero son los que están en horrerad y ¡Ah! Están en horreros si ¡Ah! ¡No! ¡Me regalaron una cartita de pandita! ¡Sí! ¡Me regalaron una cartita de pandita! y me regalaron esto y voy a abrirlo, no le he visto creo que no hay mucho espacio para abrir esto siéntelo me lo dio LEN esto es el que va a hacer no, no, no no, no 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 que amos y este regalo fue de mi playera es de cuidado gracias 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 así que gracias sigo enchilado por el taco que me preparó mi amigo Oscar por el chile que le puso Oscar por el chile que me puso el Oscar nos andamos viendo, estamos en la calle de Ciudad de México y andamos viendo a ver si compramos nos vamos de locos y compramos unos por locos y nos los tomamos así el secreto nos tomamos unos por locos o queso chavos ya estamos aquí ellos están allá en el fondo pero amigos salud el for loco es terrible ando bien for loco a la verga no pues si ya nosotros la encuesta ganó y pues ustedes son unos loquillos nos quieren ver locos somos 4 somos 4 locos ah lolazo y pues a ver si no nos corren aquí de Ciudad de México nos van a exiliar deshonra y va a sonar esa canción al final deshonra desgracia me hago problemas es de que basta 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 maricarmen ah no maricruz chavos lo que vamos a hacer ahorita es que ustedes deciden que quieren que hagamos nosotros 4 estamos aquí vamos o o a cantar me atrapó de Javier Ramírez y Sofía Castro o jugar semana inglesa ustedes deciden chavos aquí por problemas personales no pude ponerlo de semana inglesa ya que perjudica a varios amigos así que pues se quedarán con el pendiente de esto gracias y los dejo con este final chavos desde aquí desde el ángel uuuu hermoso ángel ajaja pues bueno chavos esto ha sido todo por el video de hoy fueron muchas cosas desde cargar a la Alejandro Fer hermoso hermoso hombre que sabe de donde viene pues chavos esto ha sido todo por el video de hoy no se olviden en suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que les avise youtube cuando subi un nuevo video bye así que chavos recuerden que yo soy Norberto Díaz el es Isaac Zosman ahí esta la Alefer bueno amigos ah no es cierto yo iba a despedir el canal ah despídalo ¿puedo despedir el canal por ti hoy? claro no despídalo bueno amigos esto ha sido todo por el video de Norberto espero que les haya gustado bastante y recuerden que el fue Norberto y seguirá siendo Norberto por los siglos de los siglos suscríbanse mucho a su canal y compartan mucho el video amigos nos vemos hasta la próxima crux show y recuerden que tengan un bonito día bye graba esto, graba esto, graba esto ellos chau 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 chau